Dimele a David Dime Habla fuerte Apagada, desconectada Gracias hermano, bendiciones para ti Participación ciudadana acaba de denunciar Intervenciones telefónicas Pero lo sabe todo el mundo Pero por favor, en medio de unas elecciones No podemos estar Con que se viole el derecho Que tiene cada ciudadano a la privacidad Es una locura De que instituciones del Estado Dominicano Hayan permitido que se instalen Equipos que no desde ahora Que se viene hablando Y empresarios Para rastrear y negociar Para chantajear Y para desacreditar Habla viejito ahí Tómate tus minutos La vergüenza Yo no sé Usted tiene la nómina ahí Espérate Entonces tú crees O sea David Que eso de la vega Todos esos carros Todos esos helicópteros Todo eso No se compran con 11.500 millones Es lo que tiene que decir Es lo que tiene que decir Donde están los 7.000 millones Pero Que pasó por las cuentas De la familia Los allegados Pero yo te voy a hacer otra pregunta ¿Tú crees que si nosotros aquí Los americanos comienzan a recorrer Pero justifícame viejito Los 7.000 millones del narcotráfico Eso No hay manera Que no conoce el caso Viejito no hay manera Pero que no conoce el caso No vengan por los moños agarrando Y con 6.000 millones allí Que o de breque Uquea 7.000 millones Una familia Es que es lo que te están diciendo Que debería haber Igualdad Igualdad en la justicia En los casos Contra la corrupción Y el narcotráfico Sí pero para defender Los 7.000 millones ¿Cómo tienes que decir Que aquellos son malos? No debe de ser defendible Pero debemos de comparar Para la igualdad Pero como están diciendo De eso la vega Que está malísimo Lo de la vega Yo no me acuerdo Con nada de eso Lo he montado En ese helicóptero Este mete su Y no se compra Todo eso que presentan Y sobra una base cuadra Si hubo una erogación Mira el helicóptero de Luis Luis dando Una bola Fue que cogió Luis De la capital a la vega ¿Eh? Este casualidad No compró A la ¿Cómo se llama? En su beca No es de él también Porque tiene tanto Pero yo te quiero decir Que no se puede ver La paja en el ojo ajeno No, no mire Es una paja grande Con esas tres hélices Ahí la amiga Se compra y sobra Con 6.500 millones ¿Eh? Que tiene el penco Que no se sabe Donde están Hermano Estamos hablando de 37 narcotraficantes Ya van 2 o 3 Voy pa' lo poco Ese helicóptero que está ahí Danilo andaba montado En un helicóptero De una persona Que tenía una frecuencia De radio ilegal Operando duro Aquí en Santiago ¿En Santiago? Ah, yo no sé Pero presente el helicóptero Ah, yo no Que presente el helicóptero Ahí va Luis que se apicó Ah, a mí que presente el helicóptero Que presente el helicóptero Como hago yo Mire, mire, mire Luis La ilegalidad Está por toda parte Y la justicia Debe de ser independiente Para todos Gracias señor director Gracias La justicia No debe centrarse Por un solo lado De aquí en un mismo caso Y estoy de acuerdo Con el caso de La Vega Si son delincuentes Que lo sometan Y si hay dinero ahí Del narcotráfico Financiando a Luis Financiando a Luis Que lo castiguen también Pero que castiguen a Odebrecht Que castiguen también El caso de Maybes Hola Tú estás como la mujer Que castiguen el caso Las mujeres Después que el hombre Le pega cuerdo Duran 10 años Cuando pelean Dicen Yo me acuerdo De la morena Con el navajazo aquí Que me pegaste el cuerpo Lo que te estoy pidiendo Es igualdad Que no puede ser Que una Que la justicia Esté inclinada De un lado Ahora y por qué Aquí no se ha investigado El caso de César el abusador